Kate, mil brujos y hechiceras de analogía, aquí Yurra Quacks, hablando desde el Multiverso. Hoy vamos a ver las últimas noticias de la temporada 2. Si sale alguna cosilla nueva, pues podéis verlas en mi tweet. Vamos con las imágenes nuevas. Primero tenemos a Dijkstra, que como podemos ver está bien calvete, y con una barba refacherita, aparte de esto, que es muy redano. Seguidamente tenemos otra foto de nuestro querido Henry Cavill. También tenemos a Yennefer, después de haber sido capturada por los elfos. Podemos ver de fondo que están en algún tipo de trinchera y que la capa se la ha cambiado. También tenemos a Ciri ya dentro de Kaer Moren, recordemos que esto es de ambiente de algún tráiler. Y después tenemos a Jasker ahí, todo sexy. Seguidamente tenemos una imagen de cuando Trish está en el camino para ir a Kaer Moren, que bueno, el nuevo teñido de pelo tampoco es que me apasione, la verdad. Después tenemos otra de Geralt, que parece que está buen Kaer Moren, o diría yo en Redania, enfrentándose al otro pavo. Seguidamente también tenemos otra de Geralt, que imagino que es que cuando va a Kaer Moren, o más tarde de eso. Porque en el primer capítulo no aparece este fotograma en concreto. Seguidamente tenemos dos de Yennefer, uno ahí durmiendo en el bosque, que entiendo que es cuando les han capturado los elfos, o cuando ha oído ya de ellos. Y después tenemos otro de cuando llega o al templo o a Reduza, porque la vemos que lleva una capita. También tenemos a Ciri, tras con una de las del templo de Melitele. También tenemos otra de Neneke, y por último una de la estatua. Seguidamente tenemos otra de Trish, cuando ya ha llegado a Kaer Moren, y se ha cambiado de ropa, que al menos en este plano se le ve mejor el teñido de pelo que le han hecho, aunque ya no queda tan vasto como el otro. Y después tenemos otras de Tisaya, ya después de la guerra podemos ver que ya está limpia y con otro traje diferente. Y otro en el que levanta ahí con magia un papel, vamos, efectos totalmente salidos de otro plano. También tenemos una de Bessemin ahí, que parece que les está contando algo en la sala grupal. Y por último de él, tenemos ahí colgando uno de los colgantes de brujo en el árbol este que se han inventado. Después tenemos otro de Cajir encerrado, que entiendo que es después de que Tisaya le torture. No sé si por los Niervgardianos o no, porque me parece muy mala suerte que le capturen ambos. Además a Cajir no le habían capturado los Niervgardianos según los libros y estaba en busca y captura. Así que entiendo que lo tienen los magos capturados. Y por último tenemos el personaje nuevo que han añadido, que es el hermano de Francisca Finn David, que se llama Gage o algo así. Este tipo no parece que sea mago como su hermana, sino como podemos ver, está ahí entre las tropas. Será algún capitán o algo... Seguidamente tenemos a los animales que se utilizan en la serie. Primero tenemos aquí a los caballitos, que podéis ver tanto Roach como el resto que se utilizan en las batallas. También hay tumbadillos. Y luego hay una escena de, bueno, pues de los jinetes sobre ellos. Seguidamente tenemos al creo que es el más importante, al búho en el que se va a convertir Philippa Eilhar. Ya sabéis que esta hechicera se puede convertir en búho y revertirlo. También tenemos unos cuantos perros, que parece que han rodado escenas con ellos en plan que le han puesto Cajir para que sean como lobos. Y después tenemos a los compañeros de Yaskier de Zelda, o sea, los ratoncitos estos, que podéis ver que le han hecho ahí bastantes fotos de Thomas y con las personas que les educan, entiendo yo. Vamos a pasar a la sección de animales que tampoco sabemos mucho sobre ellos. Por ejemplo, esta boa constrictor o también tenemos otros tipos de serpiente, que eso ya nos puede decir qué tipo son, anacondas o etc. Después también tenemos un jabalí. También tenemos un sapo. Otro sapo, otra del jabalí si no me equivoco. Después una ovejita, pues entiendo que para cuando salgan granjeros o alguna vaina de estas. Otra ovejita más. Y por último un escorpión, que esto pues entiendo que es para poner alguna escena de que le sacan el veneno o algo del estilo. Seguidamente, Lucinda Bright, la creadora y diseñadora, pues nos ha enseñado aquí algunas cosillas. No sé si esto que voy a poner ahora, o sea, la parte de atrás del colocante del brujero, de los símbolos rúnicos, estos se han traducido, pero por si acaso lo pongo aquí para que se vea un poquito mejor. También te viene una pequeña explicación de cómo Henry quiso cambiar el traje para hacerlo más parecido al que llevaba el brujero, que obviamente a este hombre le tenemos que alabar porque quiera hacer lo mejor posible para la serie. También nos confirma que las prostitutas estas que van a salir en la serie aparecerán en el capítulo de Kaer Moren. Que bueno, dije que esto no me parecía bien y me sigue pareciendo mal, ya que aparte de que no iban para allá, desde que están lejísimos de cualquier ciudad, está la pequeña serie. Así que no sé qué ejemplo le van a dar a estos hombres. También nos dice un poco los cambios de la armadura nircardiana, que bueno, siguen sin ponerle el cuervo en el maldito casco y siguen poniéndoles ahí el broche de plumas para ponerlo, pues, o sea, en plan barato. Y lo más importante creo que es lo último, o sea, la armadura élfica que nos muestran cómo es así de colores más fundidos con el medio ambiente. Por último, ya han salido la opinión de los críticos, o sea, les han dado prácticamente seis episodios para que se los vean y han criticado. Yo como opinión personal, les digo que le han dado una patada a la historia y simplemente están haciéndolo más chulo y tal. Así que si tenéis los libros, cogedlos y quemadlos porque no lo van a seguir en absoluto. Aparte de los efectos especiales, pues eso, la crítica le ha puesto muy buena nota. Si te ha gustado el vídeo, dale like, suscríbete, comenta, comparte y va a fail to aim.